¿Aftershock Aeropex? Ante todo debo decir que este es el segundo modelo, es el segundo que conozco de Aftershock. El primero fue el modelo Air, que tiene un precio bastante más reducido. Con carácter general, los pros y contras de estos auriculares son los siguientes. A favor, son muy ligeros, la calidad del sonido es buena, la duración de la batería es excelente y son capaces de conectarse con cualquier dispositivo. El manejo es cómodo y fácil. La construcción parece sólida y son cómodos de transportar además de venir con una bolsa perfecta para este propósito. Su uso para hacer y recibir llamadas telefónicas es perfecto. Su uso para escuchar música o cualquier sonido procedente de un dispositivo Bluetooth es muy satisfactorio. Y por último, su forma de transmitir el sonido los hace ideales para no dañar o dañar menos el oído e insustituibles para las personas que no pueden utilizar los tradicionales por el motivo que sea. Hybeard X4 auriculares sin alámbricos Bluetooth deportivos Tengo una considerable experiencia con los cascos inalámbricos para correr. Puedo decir que he probado de muchas marcas. A nivel de calidad de sonido los Hybeard, he tenido los X, los X3 y ahora estos X4, son los mejores. Da gusto escuchar música con ellos, tanto por deficienición, tonos, volumen, posibilidad de configuración. Todo. La única posible pega es la durabilidad. Los X me los tuvieron que cambiar dos veces en garantía para luego morir enseguida. Me enfadé y pase a Plantronics. Quedó an más. Están bien pero peor el sonido. Con los X3 les di una segunda oportunidad, y lo cierto es que se oyen de vicio, aunque me han durado 5 meses solo. He comprado estos X4 en sustitución de los X3. Se oyen aún mejor. Son cómodos. Parece que no se caen. Solo he corrido una vez. Solo queda ver el tema de la durabilidad. Veremos. Aftershock Trekzer Por si les sirve de ayuda a alguien en situación similar, los compré debido a que tengo un acúfeno bastante fuerte en un oído, y la larga exposición a cascos internos o envolventes hace que sea grave. Con estos cascos puedo escuchar música de forma más prolongada sin secuelas. El sonido obviamente no tiene la calidad de unos envolventes, pero se oyen mucho mejor de lo que esperaba, aunque sí que en determinados ambientes pueden quedarse justos de volumen. El otro apartado por el que les compré, es para hacer deporte, en lo que cumplen perfectamente, teniendo en cuenta el mismo punto de la falta de volumen en determinados ambientes. La ventaja que aportan es el oír lo que te rodea, reduciendo el riesgo de accidente en bici, corriendo, etc. Son muy muy cómodos. Bose SoundSport. Auriculares inalámbricos. Y escribo esta reseña especialmente para aquellos que estáis indecisos. Dos casos en concreto. Primero aquellos que pensáis que como el cable. Nada. Segundo aquellos que venís de gastaros una pasta en auriculares chinos mediocres que se cortan o simplemente son basura. Antes de nada comentaros que como veis en las fotografías, su presentación como siempre es sublime, su cargador USB, su bolsa de transporte, y diferentes tamaños para que se acople bien al canal auditivo. Todo esto dentro de una caja bien presentada, minimalista y de fácil acceso. A mí es que estas cosas ya me dan buenas vibraciones. Una buena presentación del producto, sobre todo en estos rangos de precios es primordial. No defrauda. HiBear Tara Pro Auriculares inalámbricos Bluetooth. Están muy bien de calidad sonora, y configurables plenamente. La única pega es que cuando sudas el cable al ser de goma se pega a la piel, y pega algún que otro tirón la duración es más que suficiente. Uno de los problemas detectados es que las aletas para fijar en la oreja no son orientables, y eso fuerza a que cable cuelgue en contra de otros modelos anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!